¿Cuál tipo de ron tu fabricabas? De lo que hacía, este, XB, diferente tamaño, ron blanco, de la misma marca Brugal, arriba hacía el carta dorada, carta blanca, etiqueta blanca, el gol, doble bla, chiva, ¿cómo que se llama? ¿Quién es la botella azul? Buchaná, o sea, todo lo que me pedían yo se lo hacía. ¿Cuáles eran esos factores que usted tomaba en cuenta, factores principales, para que al momento de usted venderla, de vender, ¿verdad?, el ron, sean totalmente idénticos. El primer factor, aparte del color, porque hay personas, no todo el que te compra una caja, para un colmado la tapa toda para ver el color. Yo quiero que tú me lo expliques a la gente, tú cómo fabricabas, ¿cómo uno puede diferenciar, como público consumidor, un ejemplo, cómo uno puede diferenciar una botella de otra, un ron de otra? Se lo tiene por aquí, o sea, un pote plástico, o sea, para yo darle una muestra. Mira, a ver si no hay una botellita por ahí, mira. Bajo Presión TV Show. Saludos, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Aquí estamos en un nuevo video para el canal, Bajo Presión TV Show. Gente, hoy tenemos un contenido, la verdad, muy importante para cada uno de nosotros. Hemos estado viendo últimamente en las noticias los problemas que ha estado trayendo lo que es el alcohol adulterado aquí en República Dominicana. Es un caso que no solamente se da aquí en República Dominicana, sino en muchos otros países, ¿verdad? Pero hoy tenemos una entrevista con un joven que no podemos mostrar su rostro, ¿verdad? Ya él actualmente no está trabajando en eso. Estamos hablando con un ex fabricante de lo que es el ron adulterado. Que de aquí vamos a conocer muchas cosas, ¿verdad? Vamos a conocer algunos de los químicos que se utilizan. No todo, ¿verdad? Porque no podemos revelar aquí cómo se hace todo. Pero sí esos químicos principales que le hacen mucho daño a lo que es el cuerpo humano, ¿verdad que sí? Entonces nos dio mucha intriga conocerle el tema y que ustedes también conozcan a través de esta entrevista, ¿verdad que sí? Antes que nada, señores, les invito a dejar like a este video. Suscríbanse al canal si quieren que sigamos trayendo más contenido como este. Porque de verdad que es un contenido muy importante y vamos a estar aprendiendo desde cómo es el tráfico de esta bebida, ¿verdad? Y que aprendamos los daños que ocasiona y cómo saber identificar una bebida alcohólica adulterada a una bebida alcohólica original. Que es un dato muy importante porque muchas veces vamos a los lugares, ¿verdad? El sabor engaña, señores, porque ya vamos a estar viendo ahora cómo ellos se la juegan para el tema de los sabores, el color, que sea todo idéntico. Pero siempre hay unos punticos que se escapan de la mano que sí nos pueden ayudar a identificar, ¿verdad que sí? Nada, hermano, ¿cómo te sientes? Muchas gracias, Antemano, por aceptar esta entrevista y por ayudarnos a brindarle este tipo de contenido al público. ¿Cómo te sientes? Gracias, gracias a ustedes, principalmente. Estamos bien, gracias a Dios. Y estamos aquí para hacerle entender a la gente el procedimiento y el proceso que lleva a hacer un ron adulterado. Bien. ¿Cómo tú conociste este negocio? Bueno, mira, tú sabes que uno está en el medio, en la calle, y uno va conociendo diferentes tipos de personas. Y llega la casualidad que conocí a una persona que se meneaba en eso de hacer ese tipo de ron. Y me fui influyendo con ellos, viviendo, viviendo, al fin, que aprendí todos los pasos que hacían y me puse a fabricarlos yo mismo. Ok, bien. ¿Tú sabes los problemas que puede atraer esto, el daño que causaba quizá la persona en ese momento? Al principio no. Al principio yo no lo sabía, después sí lo supe, pero es como uno, como te digo, uno dominicano y uno ser humano, el riesgo no corre para mí, y yo veo que ellos están buscando dinero, vamos también a conseguir dinero. Exactamente. ¿Hace qué tiempo estamos hablando que tú conociste ese negocio? Bueno, alrededor de 10 años, más o menos. ¿De 10 años? Ah, pues un tiempito, la que fue adulterado entonces ya tiene su tiempito. Sí, porque es lo que te digo. Ahora es que la gente está dando a conocer, porque jamás se daba a conocer el clerén y el triculí. Ok. El clerén y el triculí no hacen daño. La gente dice que el clerén y el triculí no hacen daño, no, el clerén y el triculí. El triculí se hace de maíz. Ok. Es un proceso de maíz, no es con caña, sino le echan otro químico para que saque el zumo del maíz, y eso es lo que hace que el triculí también lleva un proceso que es como de la caña, con otro tipo de, pero no hace daño, no hace tanto daño. No hace tanto, pero hace. Hace daño, claro, porque no es algo que está legalizado. Ok, bien. ¿Entiendes? ¿Qué tiempo duraste trabajando en ese negocio? O sea, tú dices, trabajando con la otra persona o yo fabricándolo, como 2, 3 años o 4 años. Ok, bien, perfecto. ¿Cuál es el tipo de ron que tú fabricabas? Bueno, el que no, el que no, el que no, ¿cómo te explico? El que no me pidieran, que a mí me pidían ron o de tal y yo solo hacía. Ok, más o menos, dale, para que la gente tenga una idea más o menos. De lo que hacía. Ajá. Este, XB, diferente tamaño, ron blanco, de la misma marca Brugal, arriba hacía el carta dorada, carta blanca, etiqueta blanca, el gol, doble blanco, chiva, ¿cómo que se llama? ¿Quién es la botella azul? Buchaná. O sea, todo lo que me pidían, yo se lo hacía. Ok, bien. Eh, una pregunta, para tú llegarle a los clientes, tú, o sea, tú, tú no trabajabas de que yo hacía tanta, tanta caja, ¿no? Era por pedido, lo que ellos te pedían, si ellos te pedían tal ron, tú se lo, tú se lo hacías. Tú le días, muestra y todo eso, que vamos a ver más adelante, como tú lo enganchabas, ¿verdad? Correcto. Porque tú vendías tu ron como ron original. Totalmente. ¿Cómo era el proceso de fabricación? Eh, ¿de cuál es? Porque, eh, cada ron tiene diferente proceso. Ok, eh, explícame, del ron blanco, del ron de mallita, y, no sé, de otro, que tú quieras, porque yo sé, hasta donde yo tengo entendido, esa botella traen como un pico. Un filtro. Haz un filtro que nada más saca, no entra. Entonces, yo creo que tú me expliques, me expliques más o menos cómo ustedes se la hacen con el tema de las fabricaciones. Mira, para el Brugal Estrabiejo, que es el Brugal de Mallita, nosotros teníamos procesos, nosotros comprábamos en Santo Domingo, nos salían a 500 pesos el picante, que nosotros llamamos picante, pero es el, es el metanol. El metanol. Es el metanol, que lo traían en Santo Domingo, lo compraban en Santo Domingo, lo mandaban aquí. Hacíamos un combo que era metanol, colorante y resina. O sea, cuando comprábamos ese combo completo, hacíamos el Brugal de Mallita. ¿Cómo se hacía el Brugal de Mallita? Con un galón de picante, del metanol, nosotros se le echábamos a un botellón y medio de agua. Con ese botellón y medio de agua y un galón del metanol, sacábamos un galón y medio de ron. Para nosotros tener exactamente el mismo color del ron original al ron falsificado que hacíamos, cogían un poquito de un vaso de cristal del ron original y otro poquito del botellón, que aún no tenía todavía el colorante. Lo comparábamos y le llevaban echando gotica tras gotica, hasta que quedara exactamente del mismo color original que venía. Entonces lo comparábamos y veíamos la cantidad, entonces esa cantidad se le echaban al botellón para comparar el color. Entonces le echábamos la esencia. La esencia es, nosotros vendíamos una botellita de esencia que costaba 700 pesos. Entonces a ese botellón le echábamos una tapita de esencia. Estaba hablando de una tapita, es una tapita de la botellita de esa de chatica. Cogíamos la tapita y se le echábamos. La esencia era para quitar el sabor del agua, para que no tuviera ningún tipo de sabor. Porque hay gente que piensa que el agua no tiene ningún tipo de sabor. El agua sí tiene sabor. Sí. ¿Entiendes? Entonces nosotros le quitaba lo del sabor al agua y quedaba exactamente oliendo a ron. Creo que pasa, nosotros tenemos ahí. Cuando hacíamos el botellón completo, de todo lo que le echábamos, le echábamos a un botellón, le echábamos un brugal original, de lo que le llaman aquí en Dominicana, cocote largo, que es el que cuesta como cuatro y medio, que es más grande, que es como de 12, creo que 12, 16 onzas, se le echaban al botellón. ¿Para qué? Para que lo meneábamos, para que ese botellón, cuando el cliente oliera la botella, sí oliera exactamente a ron original. Ok. ¿Entiendes? O sea, al final ustedes utilizaban el ron original. A un botellón nosotros usábamos quizás un 0.50% de ron original. Nada más para el olor. Nada más para el olor. Simplemente para el olor. Ok. En cuanto a los químicos que ustedes utilizaban, repitemos otra vez, por favor, porque quiero especificarme en lo que hacen daño, para buscar la definición y dárselo a la persona, para que sepan realmente el daño que hace, por qué hace tanto daño esto. El químico principal, y el que hoy en día se dice que está haciendo más daño, el metanol. ¿Por qué? Porque el metanol es que hace que cuando tú te bebes el trago, tú sientas que el ron está fuerte. Porque esto es como si tú tomara un trago de gasolina. Tú ves que en el dominicano cuando tú te bebes un trago de romo, tú lo que haces es que este romo está bueno. ¿Por qué? Porque está fuerte. Entonces el metanol es ese trabajo que hace. Ok. Cuando tú te bebes un trago, te pica la lengua, te saque lágrima, te de todo, te de todo, eso es lo que hace el metanol. Entonces simplemente le echamos el agua, el caramelo, que es lo que da el colorante, y un poco de esencia para que se le vaya el color, el sabor al agua. Ok. Y es que daba exactamente... O sea, al final lo que le da como que sea fuerte y que pique es el metanol. El metanol. Eso es lo que más se usa en cantidad. Eso es lo 100%. Ok. Porque si tú te pones a fijar, de la esencia se echa una tapita. Del colorante se echan tres goticas, y del metanol se echa un galón. Ya. ¿Me entiendes? Es lo más fuerte. Es lo más fuerte. Para los que quizás no sepan lo que es el metanol, le tengo una pequeña definición aquí. Mira, aquí yo tengo que es un líquido en cloro muy tóxico, obtenido de la destilación de la madera a baja temperatura mediante la reacción del monóxido de carbono y el hidrógeno, que se emplea para desnutrizar el alcohol etílico y como aditivo de combustible. O sea, eso se utiliza para darle aditivo a lo combustible. Ya ustedes pueden saber, y eso lo ingiere la persona al momento de tomar un alcohol adulterado. Dentro de los daños que te puedo ocasionar, dice que puede ser mortal para un adulto, te puede dar ceguera, que es lo más común, a menudo o permanente, a pesar de los cuidados que te den los médicos. Y dice aquí que la ingesta del metanol afecta a varios órganos. El daño de estos órganos puede ser permanente. Ya si ustedes quieren ver más detalle los daños que ocasiona el metanol, pueden googlearlo ahí. ¿Qué tiempo te tomaba un aplofabricio una caja de un ron? Vamos a suponer del de Mayita. 25 minutos, máximo. ¿25 minutos? 25 minutos. Ok. ¿Cuál era el costo que tenía más o menos? ¿En cuánto te salía a fabricio una caja? Bueno, el costo exactamente para una caja no, porque nosotros compraba en Santo Domingo un combo que nos daba para fabricar como 15 o 20 cajas, pero tú lo podemos, o sea, dividir. Y nosotros compraba, ¿no? Un combo en 5.500 pesos, o sea, un ejemplo, podríamos decir 20 potes o 15 potes de metanol más la esencia, así, alrededor de 4.000 y pico de pesos. Con esa cantidad, si tú te pones a calcular, 15 galones, 15 potes, no equivalía a un galón por un galón de metanol, hacíamos un galón, un botellón y medio. ¿Entiendes? Y con un botellón y medio hacíamos dos cajas. Ay, ay, ay. Con un botellón y medio hacíamos dos cajas del Burgal de Mayita, que es el de 12 onzas, creo que es. Que es uno del más pequeño que hay. Ok. La caja original, la caja original del ron de Mayita, la fábrica, creo que se la surte a lo colmado, creo que a un costo de, creo que son 6.000, en ese tiempo estaban en 5.800. Nosotros quizás la vendíamos a 4.800. ¿Tienes? Pero eso no le salían ni en 1.500 pesos. No. Pues si te estoy hablando que con 4.500 nosotros hacíamos el combo completo y con un botellón y medio fabricaban dos cajas. Imagínate tú, 15 potes, 15 galones de metanol, divídelos. Nos daba casi para 30 botellones. O sea, que son 60 cajas. Más o menos. 60 cajas, 4.800. Nosotros podíamos fabricar a semana al 200, 300 cajas. Según lo que nos pedía el cliente. Pero con razón en que la gente, con razón en que, pero no hay que hacer nada. Eso tenía una demanda más fuerte que cualquier otra bebida. Ahí, ahí, ahí. Una cosa, bueno, el costo tú no lo tienes exactamente. No. Pero ya tú dijiste que tú vendías la caja a 4.800. 4.500. Eso depende del cliente. Ok. Porque nosotros sí estábamos no conscientes que era una bebida que no era original. Ok. Pero nunca nosotros vendimos el cliente, nunca nos compramos otro pensando que era falsificar. El cliente siempre nos compró pensando que era original. Bien. Una cosa, ¿cuáles eran esos factores que usted tomaba en cuenta, factores principales, para que al momento de usted vender, de vender, ¿verdad? El ron, sean totalmente idénticos, ¿verdad? O sea, factores ya sean sellos de tapa, la etiqueta, ¿cuáles eran los factores principales que ustedes se tenían que detener? O sea, detalladamente, fijarse en cada uno de los que ustedes iban a vender. El primer factor, aparte del color, porque hay personas, no todo el que te compra una caja, para un colmado, la tapa toda, para ver el color. El primer factor es el sello de la tapita. Ok. Que toda la bebida de extra viejo viene, si es brugal, viene exactamente brugal, desde la arriba de la tapa, hasta donde se termina la tapa. Derechamente brugal. Nosotros poníamos exactamente, para que la letra brugal quedara en el mismo lado. ¿Qué hacíamos? Nos compramos en un coquí, le damos un puntico de coquí a cada tapita por dentro, y se sellaba inmediatamente. ¿Qué pasaba cuando se sellaba? Que cuando el cliente iba a abrir, sonaba, ¿tap? ¿Entiendes? ¿Qué pasa cuando suena? Ya el cliente piensa que cuando sonó, clas, estaba sellado. ¿Entiendes? Dice, no, te está nudo porque está sellado, sonó. ¿Entiendes? Por mentira, no estaba sellado de nada. Ok. De cien, de cien personas que le vendíamos ron, menos de un cero uno punto por ciento sabía que ron era falsificado. Ok. ¿Entiendes? Que más adelante tú nos vas a decir cuál era la la que ustedes daban para, cuál era el truco para que la gente no se llevara que era alcohol adulterado. Una cosa, ¿cómo era el meneo? Porque al final ustedes lo tiran en botellas originales. ¿Cómo era el proceso? ¿Cómo usted considera la botella? ¿La considera con tu etiqueta? Nosotros teníamos personas que trabajaban en botelleras y nosotros le compraban a la caja. Nosotros decíamos, mientras más, menos, menos maltratada esté la caja y menos maltratada esté la botella, a mejor precio te la pagamos. ¿Entiendes? No conseguían la tapa. El verdad de Brugare, el viejo venía completamente con su mallita, todo perfectamente, que simplemente era llevarla y nosotros quitábamos la mallita, todo la lavábano, que se quedara, ¿cómo se dice? En excelente condición. Y la poníamos a secar y en lo que íbamos haciendo el llenado de la botella. Ok. ¿Qué medida dijeron ustedes tomaban para la botella? ¿Ustedes la lavaban? ¿Ustedes le empezaban a entrar eso? No te voy a mentir. Para la de traviejo, no teníamos ningún tipo de... O sea, nosotros no. Nosotros buscábamos, el botellero no guardaba esa cantidad de la botella. Nosotros no la lavábamos porque era un proceso muy fuerte. Porque como tú puedes saber, esas botellas tienen un filtro adentro, que simplemente lo que hace es rebotarle el líquido, no puedes recibir nada para adentro. Entiendo? Entonces, para nosotros lavar, echarle agua, era un proceso. Entonces, además, simplemente, siempre se quedaba en la botella con alcohol adentro. O sea, que es muy difícil que algo se le introduja para adentro. Se introduzca para adentro. ¿Y cómo usted se hace entonces para introducirle...? Nosotros teníamos un método que era con un galón. Un método era de un pote de agua, la sana y pequeña, que se le mochaban a la parte de atrás del pote. Exactamente el pote encajaba en el pico de la botella. Encajaba de una forma que era como exactamente que había venido para eso. Y se lo poníamos y le echábamos. ¿Y qué hacíamos? Con aire, la presionábamos y el líquido, lo que hace es una bolita, lo que hacía que la bolita cogiera por un lado y el líquido bajaba derecho por el otro lado. Bien. Y ya ahí ustedes... O sea, para ustedes poder lavarlo ustedes tenían que hacer ese mismo proceso con el agua, pero no valían la pena. Ustedes le daban para allá como muy muy llegado. Si tú te pones lleno una botella de esa con una botella de agua, para entonces vaciarle todo a más de 10 minutos por botella. Exactamente. Ya tú nos explicaste, hace un momento, que sus clientes no sabían que ustedes vendían, o sea, ustedes le vendían el ron como que ustedes tenían unos contactos, todo aquello. Nosotros decíamos, tenemos un contacto directo con la misma compañía, depende de la bebida que teníamos. No, tenemos una persona directa o le decíamos, yo tengo un pano en los hoteles o que nos saque esa bebida, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Bien. ¿Cómo ustedes se la hacían para amarrar al cliente? Un ejemplo, vamos a suponer, yo soy un cliente, tú me quieres vender, para que yo no me dé cuenta que era un ron adulterado. Nosotros íbamos allá, oye lo que pasa, en ese tiempo que nosotros vendíamos eso, no había esa, como te explico, esa noticia nunca estaba, la gente le escuchaba que fabricaba el ron adulterado. La gente sí sabía más que había Claren y Triculí, pero que no lo vendían en botella. ¿Entiendes? Tú y yo donde la gente, como yo tengo esta caja de ron, ellos te decían, ¿cuánto? ¿Cuánto? Y yo decía, dame 5 mil pesos, te doy 4 mil 800. Toma. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque yo nunca le paso por su cabeza que eso lo iban a fabricar nunca en ese tiempo, porque ahora que eso está saliendo a la luz. ¿Entiendes? Eso está saliendo a la luz ahora, pero no se sabe cuántos miles y miles de litros se han bebido aquí. Exacto. Pero, pero ¿cómo tú le llegaba más o menos a la gente? Porque al final el que sabía, sabía. Nosotras agarraban, Si él no decía, yo iba a no ver el cliente y le decíamos, mira, yo tengo una caja de rabiajo que conseguí por ahí y no la tengo en nada, un ejemplo y tengo personas que me consiguen, me te decían, bueno, tráemela para yo verla. ¿Qué pasa? Como sabíamos que era un cliente agarrable, ponía dos o tres botellas de ron original a la botella. Llegando a ver cliente, antes que él abría la caja y cogiera un ron en un ron diferente, nosotras agarraban el mismo ron que sabíamos que es el original, se lo detapa uno y se lo daban a probar. Cuando se lo daban a probar, el hombre dijo, ok, está bien, no hay problema, déjamela ahí. Pasa ahorita, yo te doy el dinero, no he pagado de una vez. ¿Qué pasa? Ya con eso que hicimos, amarramos al cliente. Y el cliente está amarrado ahí que ya para la próxima prueba no te va a decir a ti dame otro para probarlo porque ya sabes que una botella de esas tiene un costo de 350 pesos. ¿Me entiendes? Él sabe que la primera se la dimos, pero ya si él lo vuelve y lo hace, ya tiene un costo adicional. Ya por ahí y él empezaba a comprarnos, 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 comprarnos. Y es como te digo, a nosotros nunca nadie se dio cuenta que nosotros hacíamos ese ron porque nosotros hacíamos exactamente que quedara exactamente con la misma fuerza, la misma resistencia del sabor a la ron que traía el original. Nítido. Una cosa, al final, el ron se consume, o sea, muchos tipos de públicos diferentes lo consumen. Sí. Pero, ¿a cuál era ese público principal que ustedes le vendían ron? Mira, nosotros tenemos un público de la gente de los bastellos. los haitianos. Ok. Que eso era un público que semanal nosotros podíamos venderle a esa gente. Nosotros teníamos alrededor más de 40 colmadas. Que de a uno y a dos K nos metíamos casi a 100 cajas semanales. Estaba con cálculo de a cuatro mil pesos, ya estamos hablando de 100 cajas, estamos hablando de 400 mil pesos. ¿Casi verdad? A 100 o 40, 400. Sí, sí. Y esa gente, nunca, nunca, nunca esa gente se dieron cuenta que ese producto era falsificado. Ok. Colmado, tipo de negocio. ¿Ustedes no le subían a negocio? Sí, con negocio grande, negocio grande no. Ok. Porque si te pongo a decir, ¿sabes que los negocios grandes compras por código? Sí. El negocio compra 500 cajas y nosotros nunca vamos a poder suplir esa cantidad. ¿Qué pasa? Cuando un negocio grande compra 500 cajas, ya es un código y se la ponen a un precio que por X cantidad que tú compres te regalan tantas. O sea, te dicen, no, viene una oferta de 100 cajas, te regalan 5. Ok. Entonces, el negocio grande lo que te decía, no, yo tengo una persona que me insulte. Aparte de eso, le dan la facilidad de pagarlo en un mes, dos meses o a continuación. ¿No entiendes? Una cosa, al final, en la entrevista queremos, tú sabes, que la gente sepa el daño que tiene, pero algo muy importante también porque sé que ahora la gente se va a empezar a fijar en eso. Yo quiero que tú me lo expliques a la gente tú cómo fabricaba. Al final, por más exacto que tú lo quieras sacar, no va a ser tan exacto. ¿Cuáles son? O sea, ¿cómo diferenciar? Tú como fabricante, tú como ex fabricante de esto, ¿cómo uno puede diferenciar como público consumidor, un ejemplo, cómo uno puede diferenciar una botella de otra, un ron de otra? O sea, el líquido de otra. Ya sea, ya sea viéndolo, primero viéndolo, no me problema, lo compré, factoreo, yo puedo fijarme, de todo tipo, ya sea consumiéndolo, viéndolo a simple vista, todo, aunque sea que yo esté en mi casa, pero explícame cada detalle. usted no tiene por aquí un pote plástico, o sea, para yo darle una muestra. Mira, si no hay una botellita por ahí, mira. Mira, el letra viejo tiene una forma, para te voy a dar el primer paso. Primer paso del letra viejo es, la botella trae una gomita blanca ahí adentro, que cuando tú la detapas te sobresale para afuera, y también queda aquí. El falsificado, cuando tú lo detapas, tú lo detapas, digo el original, tú lo detapas, ya tú no lo puedes volver a hacer ya, ¿por qué? Porque queda un espacio así, porque la gomita blanca no deja que cierre, porque la gomita blanca cuando es original, viene por dentro. Si tú lo detapaste, para volver a taparlo ya no se puede porque queda afuera. ¿Qué nosotros hacíamos en ese proceso? Nosotros le cortábamos con allí, le todo a la orilla así, y le quitaron a la gomita. ¿Qué pasa? Cuando ya nosotros le daban, le daban a sellar, ya sellaba exactamente igual. Ok. ¿Entiendes? ¿Qué hacíamos? Le daban en ese paso, le daban un puntico de coquilla aquí y otro ahí. Sellaban, veía que estuviera exactamente del mismo nivel, la letra, y ahí sellaban. O sea, otro paso es que tomar un ron original y un ron falsificado, tú te echas un poquito en cada mano, tú lo flotas, ¿entiendes? El de original tú lo flotas, cuando tú lo hueles no te va a huele a ron, sino te va a huele a cebada. Cebada es lo que lo fabrica, lo que en realidad es como el químico que ellos usan, químico natural, que es cebada, que es lo mismo que hacen las cervezas, eso. El ron falsificado tú te echas en la mano y tú lo haces así, y huele, quizás te huele un poquito, por el segundo cuando tú vuelves ahí se te puma como cuando tú te echas un perfume, que tú te echas te moja pero te hace así, está seco. ¿Qué pasa? ¿Por qué se te seca? Porque igual metanol, el metanol igual que la gasolina. Tú te echas gasolina en la mano y tienes la gasolina pero te vea la mano y te vea seco. Entonces, si no te vuelve a huele a ron. Ok. Ya también tú te echas ahí del falsificado y tú te huele un ratito, te va a huele un poquito a ron y es por el ron original el que tú le echas para hacer falsificado. Pero inmediatamente ya se te ve el olor. El otro paso es que todo el mundo sabe que si tú pones un ron original en la nevera en el freezer y lo dejas dos días en el freezer no se te va a congelar el original. Si es un falsificado se te va a poner como un helado congelado porque contiene agua. Ok. ¿Entiendes? Otro paso es tú agarras un vaso de cristal le echas un hielo al vaso de cristal que esté el hielo bien, bien, bien sólido, bien frío y tú le echas el ron falsificado y tú lo vas meneando ¿qué pasa? El hielo va a absorber el frío se va a poner como frose el hielo ¿por qué? Porque agua que tiene el falsificado contiene agua y lo que hace que se pone como frose como fuera nieve que tuviera y si lo menea mucho se le va yendo el sabor al ron ¿por qué? Porque se va derritiendo el hielo y se va aumentando más el agua aparte de la que tiene el pote entonces se te va yendo el sabor y el color se te va poniendo más transparente más transparente al contrario del ron original el ron venía tú le echas hielo y tú lo meneas y se te va a quedar la misma consistencia ron original y no se te va ahí el sabor ¿y en cuanto a la etiqueta? ¿cuál es la diferencia que podemos encontrar? Tú sabes que a los ron ahora le ponen una etiqueta Sí, ahora se la están poniendo por eso ahora esa etiqueta se la están poniendo primero vinieron primero vinieron la etiqueta que no podía no entraba absolutamente nada le hicieron una forma que tenía un candado que para adentro no entraba nada vieron que esa esa vaina la rompieron y buscaron la forma de entrar y ahora pusieron esa etiqueta que es la etiqueta que cruza aquí que pone una cinta hasta ahí para que para ahí venga y sabes que si ya tú rompiste la cinta ya tú no vas a poder hacer error porque la cinta está rota pero ni aún así ya la gente ya la gente está imprimiendo la cinta ¿y no hay una forma de diferenciar los dos? Sí el original tiene un mapa la cintica trae un mapa como con un lacito el lacito que tiene y el mapa es más pequeño el original el lacito es más reducido y se ve como fuera tipo 3D que se ve como más reducido la cintica que trae el dinero entonces el acito y el mapa que trae más pequeño de la orilla de la falsificado el mapa viene más grande y no tiene el efecto no tiene el efecto y también otra cosa si tú agarras agua y le untas así a la tapita al sello del falsificado la tinta se te pega en lo dejo porque es una tinta es una hoja que la imprime una cosa tú mismo tú lo consumías el mismo ron bastante porque si yo para venderlo tenía que consumirlo yo tenía que aprobar para exactamente llegar a la consistencia de ron porque yo tenía que decir bueno usted sabe a ron o me quedo me quedo desabrido o me quedo muy fuerte déjame echarle un poquito más de agua o tiene un poco de color yo tenía que probarlo ok y pero tú para darte una para tu bebé un corto si yo hacía mi parranda nunca llegaste a tener un dolercito nunca manito nosotros hacíamos unos pares sabías no tú que era gasolina que estaba saliendo no manito que te voy a decir una cosa yo supe que eso le llamaba metanol no hace mucho que supe que era metanol porque yo vi que subieron el metanol di que esto es metanol y yo digo por eso era lo mismo que yo pedí en Santo Domingo y me decían y nunca supe que era metanol ¿qué nombre usted utiliza? un picante decían eso le llaman picante ok ¿entiendes? pero ahora fue que yo supe yo concho sí pero es lo mismo exactamente lo mismo un metanol porque yo sé que el metanol incluso yo en mi tiempo cuando yo vivía en San Pedro Macorís yo veía que hacían carreras de motores y yo le dije ¿por qué ese motor corre así? no, eso es metanol que le echan o sea que eso eso es tan fuerte que eso prende un vehículo ya una cosa al final al final de todo te está yendo muy bien ¿por qué te tuviste que retirar de este negocio? bueno ¿cómo te pico? una vez no te comentís yo caí preso por eso que después de eso que cae preso fue que me fui retirando porque yo lo hacía pero te voy a ser sincero yo hacía el robo así pero yo nunca nunca llego a mi mente que eso traía ningún tipo de le podía traer ningún tipo de problema en la salud a la persona ¿me entiendes? porque yo como te digo yo mismo lo consumía si yo sabía que eso hacía daño no lo consumo yo pues yo la gente lo compraba incluso había amigos míos que iban a mi casa me compraban dos botellas y yo me la bebía con ellos ¿me entiendes? no sabía que eso traía ningún tipo de enfermedad a la persona ok entonces tuviste problemas con la policía ¿qué tipo de problema tuviste? no yo estaba donde nosotros fabricaba ¿no? en una casa que había en un barrio aquí de Higüey y yo estaba me recuerdo que era amigo estaba en una habitación estaban sentados acabando de fabricar se tiró a la policía y me preguntaron todo eso ya yo sabía lo que era pero me decía ¿qué esto? yo no estamos aquí haciendo luces me recuerdo que me había lo que yo le dije que estábamos fabricando eso es una fábrica de hacer Mavi y uno nosotros que fabricamos el Mavi para vender a los colmados pero ¿qué más bien es eso? que agarraron dos botellones y era ron puro el caso fue que yo fui a la policía me llevaron preso por eso y la persona que yo tenía amigos míos a mitad se movieron y se le tuvo que soltar una moña a los policías para que me soltaran ok te retiraste y todo para que la gente sepa si tengo alrededor más de 6 años 7 años para que la gente sepa más o menos ya tú te dedicas ¿a qué tú te dedicas? yo ahora mismo me dedico a la compra y venta de vehículos ok y venta de embutidos en el caso nada ilícito todo por la todo por la ley claro bien un mensaje final que tú le mandaría a la gente bueno tanto al consumidor como al fabricante fabricante bueno el fabricante no le manda nada porque yo tan claro del daño que hace el fabricante tiene que original lo falsificado exacto no 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 yo le voy a dar su mensajito a los dos que el fabricante tenga más precaución y tenga uno término diferente para que lo para que haga menos daño no no al que hace su front original que haga un procedimiento bueno para que el que hace el fabricado no le copie y se lo pueda hacer falsificado al consumidor al consumidor al que hace el ron falsificado que suelte eso que busca otro método que hay otra forma de de bucarse dinero y al consumidor si no sigo con el fabricante que también lo que menos el puede pensar con familiar de su mamá o su hijo van a una bicoteca y le van a dar una bebida a eso sin que se le cuente entiendes porque para hacer cuentas tiene que ser una persona exactamente que sea un alcohólico y que le pase algo similar a lo que está pasando hoy en día exacto y al consumidor al que lo consume que sepa diferenciarlo al consumidor que sepa bien y que cuando vaya a tomarse su ron chequee bien los pasos que yo dije chequea el paso de la tapita chequea bien que tenga el mapa bien que sea original que cuando tu le quites la tapa si estamos hablando del de letra viejo que tu le quites la tapita y vea que tenga su gomita exactamente entiendes hay otra forma también de tu darte cuenta de tu agitarlo tu lo agitas bastante y como tu lo eches en la en el vaso si no sube un poquito es falsificado porque porque el que está en el vaso en la botella original tu lo agitas y cuando tu lo tiras hace como una espumita pero el otro tu lo tiras y lo agitas y lo tiras y es agua que cae ok entiendes una cosa en cuanto al ron blanco porque ese tu me agita ese era el que más daño hacía el ron blanco era el más daño hacía porque el ron blanco era la más metanol y agua y esencia no sale mezclado no sale mezclado con nada eso es metanol un poco de agua y esencia nada más pero ese es el más fuerte porque nosotros teníamos proveedores de santo domingo que nos mandaban la etiqueta original la tapa original y el cuello original del ron blanco ya de santo domingo nos mandaban todo eso nosotros una llamada en santo domingo nos mandaban este sellito que va aquí en la tapa el que lleve en el cuello y la tapa original con esto entero que además tenemos que hacer así no tenían que joder con llenado no a esa si la lavábamos porque esa simplemente no tienen filtro esa si la lavábamos no normal o sea teníamos nosotros carajitos como 15 o 20 carajitos le pagábamos a 5 pesos por botella nos lavaban botella que eso metía a mierda nada gente recordándoles que el objetivo principal de este video es que la gente sepa el daño que hace que sepa identificar el ron original del ron adulterado ¿verdad que sí? y nada mi gente otra vez les he solto a darle like a este video suscríbanse al canal síganos por ahí en Instagram también como Bajo Presión TV Show y nada si quieren seguir si quieren que sigamos trayéndole más contenido como este así contenido de calidad ¿verdad? contenido nutritivo que ayuda a cada una de esas personas que al final el ron es perjudicial para la salud pero tú sabes la gente lo consume y para que lo consuma para que consuma el que más daño le hace por lo menos que sepa identificarlo y nada esto fue Bajo Presión TV Show Bajo Presión TV Show